Una larga noche me duele, me encierra, me sobrecoge, me pierde, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, tan sola y tan desalumbada, si es solo, si es solo una larga noche? ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, una sabana borrada, de rumores y de amores? ¿O estrella de la mañana, invasora, desvelada? ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, si es solo una noche tan larga y alucinada? ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada? ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada? Es solo larga cornisa que da la vuelta a la nada De mi ventana cerrada dentro de una larga noche